Hoy en un nuevo tutorial gente en el cual te voy a enseñar a cómo bloquear países para que no nos puedan ver nuestra página de Facebook Likes Lo cual es bastante fácil y bien sencillo Primeramente lo que hay que hacer es estar en nuestra página de Facebook Likes Después de eso nos vamos a ir acá a esta opción que dice configuración de la página que se está aquí En configuración de la página gente lo siguiente que vamos a hacer es irnos a esta opción que dice restricción de países Aquí en restricción de países lo vamos a dar aquí por ejemplo vamos a escribir Canadá, España por ejemplo Estados Unidos Aquí pues tú vas a poner los países que no quieres que vean tu página Después de eso le das guardar los cambios y listo Cuando guardas los cambios ya esos países no podrán ver tu página Pero pues que ya quieres que todo el mundo pueda ver tu página Simplemente los quitas abajo dándole like y le das guardar cambios de nuevo y listo Ya sabes si te gusta el video pues dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente video